Hazlo cuando vas a estar cerca de ver a los rusos, estar de cara a los rusos. No, hazlo para crecer, hazlo para acodearte, para rozarte con otro nivel, como cuando México fue abierto, Rusia, cuando fue a la alta salida. ¿Qué tiene que ver Rusia ahora? De tu forma de confort, con tu gente, con el estadio. Pero esa retórica ya me la sé. Pero ¿qué tiene que ver ahora que vas a enfrentar a los estadounidenses en noviembre? Ir a Rusia, ahora que ya lo tenían los chicos. Preparar el equipo, y para que los europeos... ¿Qué no te la hago, vienen de exaboneras en México? Aquí no están ni Dayun, ni Memo Chua, ni Chicharito, no. No, 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 no. ¿No tienes que ver eso? También. Viajas allá y juegas con ellos. Ya el hombre va mucho más fuerte. No, es difícil convencer a pancarlos, Álvaro. Yo les agradezco, señores, por supuesto, su entusiasmo. Y demos una pausa y venimos con más. Tengo una lista de las selecciones grandes del planeta. Sus últimos amistosos. para ver si es cierto que se enfrentan a otras elecciones de envergadura o no. O si es un mito que México es el único país que no tiene rivales fuertes en fecha FIFA. Ya venimos con más. Aquí, Costa Rica contra Rusia.